Música Nos echamos a descansar, sería 10 minutos que estaríamos descansando y empezó un movimiento fuerte. Entonces nos volvió a sacar del este ya, pero en eso se ha apagado la luz, entonces hemos salido como sea. Bueno, la vivienda se afectó bastante, parte de ella se cayó, y ya no ha servido esa vivienda. Música Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Música 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 Música